Pienso yo que la inauguración de los Juegos Centroamericanos, pues, está bien que se le dé énfasis, pues, al deporte, ¿verdad? Pero creemos de que el país no necesita simplemente, ¿verdad?, que se celebre los Juegos Centroamericanos, sino de que creemos que las familias salvadoreñas necesitan algo más, ¿verdad?, como es, por ejemplo, empleo, trabajo. Vemos tantos jóvenes que han preferido migrar, irse para otros países, ¿por qué? Porque en El Salvador no encontraron una oportunidad para poderse desarrollar. Como también la pobreza que tenemos en este país es grave, cada día crece más. Entonces, creemos que el llamado al presidente es no solamente apostarle, en este caso, a los Juegos Centroamericanos, pues, que bueno, ¿verdad?, pero que también se le debe de apostar a otros sectores, como lo es, pues, el alto costo de la vida. O sea, nosotros siempre lo hemos denunciado, el alto costo de la vida es grave en este momento. Hay familias que no alcanzan a comprar sus alimentos, ¿verdad? Y así, sucesivamente, pues, podemos ver que, pues, cada día, cada día, para muchas familias, es muy difícil poder acceder a una alimentación digna. ¿Acerca de los días de azueto que decretaron por los Juegos Centroamericanos, qué opinas de esto? La verdad que sabemos que el presidente, pues, juega con los recursos de todo un pueblo salvadoreño, cuando vemos de que esos recursos, pues, porque cuando él decreta, decreta días de azueto, estamos hablando que se está tocando la plata de los salvadoreños. Está bien que el país estuviera en un lazo de abundancia, pero en este momento no, en este momento no. Lo que pasa, lo que podemos ver es que el presidente, ¿verdad?, en estos cuatro años, el presidente, todas las obras que él ofreció, ha habido, digamos, un retraso. Y ya hoy, pues, que ya prácticamente se llegan a los cinco años de gobierno y no se ven las obras que el presidente ofreció en su momento. Entonces, ahora que él, digámoslo entre comillas, que él ya va de salida, entonces, ahora él está corriendo, ¿verdad?, está corriendo. Por ejemplo, nosotros tenemos contactos con muchos trabajadores, muchos se quejan de que están siendo sometidos a trabajo extras y hay un cansancio por parte de los trabajadores, ¿verdad?, que van corriendo con esas obras. Y, pues, aquí vemos que quizás el plan que tenía el gobierno, pues, le ha salido mal, ¿verdad?, porque hasta estas alturas no finalizar con las obras que ellos ofrecieron en campaña, pues yo sí creo que ha sido un grave error por parte de este gobierno. Hace algunos días pusieron la primera piedra para la construcción del Hospital Rosales. ¿Qué opinas de esto? Entonces, yo lo veo una gran publicidad. Acordémonos de que el presidente Bukele está acostumbrado a brindar esos shows mediáticos, ¿verdad?, como lo es poner esa primera piedra, cuando vemos, cuando nos encontramos con hospitales sin medicamento. Nos encontramos con hospitales sin medicamento. Por ejemplo, el hospital de Sonsonate, acabamos nosotros de sacar a un enfermo de ahí, él entró caminando y salió que no podía caminar. Entonces, y le dijeron, ¿y por qué le dan el alta? Ah, bueno, porque el temor es que el trabajador vaya a adquirir otra bacteria más. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿eh?, cuando hay otras cosas que el presidente Bukele debería de hacer énfasis, y en este momento creemos que no lo están haciendo. Tenemos hospitales sin medicamentos, hospitales cuando llueve, viene una tormenta, todo se inunda. Entonces, ahí podemos ver que los funcionarios de este gobierno, pues, no lo están haciendo bien. ¿Cuál es su valoración acerca de que el día de ayer se conoció de que Hardy García va para la vicepresidencia, va a postularse como candidata para la vicepresidencia? ¿Cuál es su opinión de esto? Nosotros, como se ha manifestado en esta conferencia de prensa, por el momento como bloque de resistencia y rebeldía popular, no estamos apoyando ninguna candidatura que venga de ningún espacio político. Creemos que en este momento estamos viviendo una coyuntura muy difícil y es por eso que en el bloque esta mañana brindábamos esta conferencia de prensa, pues, al analizar esta reducción de 44 los municipios y 60 las diputaciones, para nosotros esto es grave. Y, pues, ¿qué significa esta reducción? La resolución significa que si a esto le agregamos la resolución que emitió la sala de ley constitucional donde le permite a Bukele su reelección, entonces, ¿qué es lo que podemos ver con todo esto? El clan Bukele busca tener más poder y, pues, seguir acumulando riquezas. Y ante ello nosotros vemos que existen los partidos de oposición y el llamado en esta conferencia de prensa era para los partidos de oposición a que realmente analicen esta situación. Porque lo que ha sucedido se nos está quitando, se ha interrumpido el proceso electoral, se ha modificado el proceso político que teníamos en El Salvador, en donde, con esta reducción de 44 municipios a las diputaciones, prácticamente se le está dejando el espacio libre para un solo partido, que es el de Nuevas Ideas, el que está en el poder en este momento. Y dejando en desventajas a los partidos de oposición. Y lo más grave es que nosotros no vemos a los diferentes partidos políticos de oposición que se estén pronunciando, porque lo que ha sucedido acá es grave. De hoy en adelante aquí no van a haber elecciones libres. Y es por eso que el bloque sentaba esta posición esta mañana.